Aplausos 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 Pero yo los llevo a broma porque era el clavo de tu querer Que me ha entretenido las cosas del juego Y yo te decía, cerrando los ojos, lo mismo que a un ciego No tienes que darme cuenta Así que ayer te querido Llevo y por el mundo atenta Desde que te he conocido Llevo una venda en los ojos Como pintan la fe No hay dolor como esta gloria De estar queriendo sin ver Mi corazón no me engaña Y a tu caria se entrega Duermen tranquilos entrañas Que te estoy Cariando No hay dolor como esta gloria No hay dolor como esta gloria Abrí una mañana Mi puerta de repente Luz que cortó en mil pedazos Como un navazo La venta de mi frente Me quitaron Me quitaron La ceguera Con un ceguera Con un ceguera Con un ceguero Con un ceguero de compasión Con un ceguero de compasión Y hoy va solo Tu la ceguero Tu la ceguero Sin lazarillo Mi corazón Toda esa mentira Lo afirmo Y lo pruebo Y yo te decía Queriendo ponerme La venta de nuevo No tienes que darme cuenta Que no te la he impedido Quien va por el mundo A tiendrán Llévalo Rumbos perdidos Yo me clavaré Los ojos Y alfileres de cristal Pa' no verme cara a cara Contigo y con tu bella Mientras de noche y de día Y ahora arme en falso llega Sigue mintiendo alma mía Que te estoy queriendo Y ahora arme en falso llega Y ahora arme en falso llega Y ahora arme en falso